Hola, bienvenidas nuevamente a este espacio 2023, hermoso color verde, moda y tendencia. Aparecen estas prendas para llenar con su significativo espíritu lleno de deseos, contagios y propósitos marcados para este año 2023, que llega cargado de nuevas oportunidades, en el cual podemos combinar con diferentes colores, como un café, zapatos café, una cartera igual como la que tiene y la modelo, podemos utilizar este color verde, especialmente con el color negro, queda muy bonito esta combinación, muy perfecta diría yo, porque el verde aporta frescura, libertad, esperanza, bienestar y serenidad. Lo podemos combinar con un blanco que transmite pureza, inocencia y paz, así de que podemos combinar estos hermosos colores significativos, que vienen a llenar nuestro closet con este hermoso color, así de que atrévete a utilizar este color hermoso. El verde, además de transmitir tranquilidad, calma, se asocia con la naturaleza, que es lo más bello que nosotros tenemos, y la prosperidad, salud y generosidad, eso significa el color verde, así de que hermosas, hay que utilizar una prenda verde, sea blusa, sea un vestido, sea un pantalón, sea cualquier accesorio color verde, porque ya saben que transmite tranquilidad, calma y se asocia con la naturaleza, que todos lo sabemos. Más sin embargo, como ocurre con los demás colores, otras tonalidades, a veces nos dan negatividad, pero este color nos da un cierto positivismo, así de que disfruten este hermoso color, hermosas, las invito a que terminen de ver el video, para que ustedes puedan escoger un lindo modelo, una linda combinación, para que puedan lucir espectacular, bellas, bonitas, radiantes, este 2023. Así de que bendiciones y nos vemos al ratito.